¿Estás preparado para adentrarte en el mundo de la caza en un juego inmersivo? ¿En la época de los dinosaurios en el que tú eres el cazador? Carnivores Dinosaur Hunt Explora, amplía tu armamento, mejoras de personaje, licencias de caza por especie, modo letal o no letal, sala de capturas, desbloquea diferentes biomas con su respectiva fauna. Siéntete un cazador en una época remota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una versión rediseñada del clásico videojuego de caza Dinosaurios Carnivore Dinosaur Hunter, que debe ser una versión anterior, no lo conozco. Q1, motor de juego, gráficos mejorados. Comportamiento de dinosaurio avanzado y desarrollo suave del jugador, debe estar traducido esto. Experimente una experiencia de caza extraordinaria durante el seguimiento y persecución de dinosaurios. Para sobrevivir necesita conocer los modales y hábitos de su objetivo. Como en una caza real, debes estar constantemente atento a lo que te rodea por si te acercas al tiranosaurio desde el lado de Sotavento. Porque, como podéis comprobar aquí en la tablet, tenemos la dirección del viento. Y bueno, más o menos, te explican que el juego es súper realista y demás. Digamos, tú empiezas con la tablet y esta arma, no tienes más de momento. Y puedes cazar de momento en este mapa, este gosaurio, ankylosaurio. Estoy enfrente de un ankylosaurio. Para este tuve que comprar una licencia de caza, ya que viene sin ella. Pulsaríamos botón derecho, alt y... Le ves los órganos a ese, debe estar dormido. Le pegamos un tiro. Otro. Y amamos, no le dime el corazón, pero lo veamos. Otro. Uy. Un tiro como piedra se sustiona, se me escapa. Ah, cayó, cayó, cayó. Lo dejé herido. Bueno, si lo dejas herido y no sabes en qué dirección fue, pues puedes intentar seguir el rastro. Como ya sabemos dónde está. Vamos a tirar el tiro fijo, mira, ya había perdido el rastro. Aquí huellas de sangre. Debería ser cuando le di el segundo tiro. Y aquí cayó. Como veis, me dieron 26 moneditas. Si nos acercamos nos dicen eso. 26 gemas. Score 50. Peso 3,65 toneladas. Distancia 84,4 metros. Y dos disparos conseguí darle. Ahí es el tercero. No sé si dispara el 3,4. El tercero, el cuarto, no lo leí. Mantenemos la R. Viene nuestro drone y se lo lleva. Está en modo letal, entonces lo he matado. Puedes tener modo no letal y lo dejas como dormido, respirando. Y llamas al drone y se lo lleva. De la misma manera que si está en modo letal. Lo que quería comentaros es que lo pone muy realista. Muy bonito. Muy tal. Y no lo es tanto. Está un poco verde. Debido a que ya veis que yo voy corriendo. Me acerco mucho a ellos. Hasta incluso 100 metros y no se enteran. Lo del viento funciona pichipichada, digamos. Y no te hace sentirte muy inmersivo. Por mucho que sean dinosaurios, que no existen. No te hace sentirte muy inmersivamente. El juego es bonito, estéticamente. Pero necesita mejorar bastante. Como veis, estoy a 78 metros. Vale, este sí que me ha detectado. Hay gente que prefiere jugar sin la tablet para que sea más realista. Vamos a intentar abatirlo de todas maneras. Pulsamos la alta. Entra en modo de aguantar respiración. y lo batimos, lo acercamos, nos da monedas y así todo el rato. Puedes jugar con eso, mejorando tus puntuaciones de distancia, peso, gemas que ganas y demás. Los animales te los lleva a una galería donde los coleccionas, digamos, y hasta aquí. Vamos a ir al menú de mejoras y demás para evacuarnos. Mantenemos la R. ¡Epa! Con la tabla he puesto la mano y nos vendría el drone. Es un juego que puede estar muy bien porque pocos juegos de caza encontré que tuvieran dinosaurios, la verdad. He oído jugar a juegos de caza, pero con dinosaurios nunca había jugado a uno, y me llama la atención bastante. Ahí es donde sale la score de los dinosaurios que cazaste y demás. Aquí pues tienes mejoras de arma, de distancia, de daño, de velocidad, en caída, o sea, de daño en caída. Estas son las licencias de los dinosaurios. Yo compré esta y compré la siguiente también, en el siguiente mapa que viene siendo el para los pueblos este. Como veis, del primero al segundo no cambia mucho, al tercero ya desierto con palmeras y tal. Este bloqueado porque aún no llegué a 3.000 copas, tienes que ir como subiendo de nivel. 5.000, 6.000, 7.000. No cambian demasiado. Si cambia el terreno, no lo que es el suelo y tal. Bueno, este es un poquito más desiértico y así. Luego tienes el equipamiento, también son mejoras. Estas dos creo que vienen de fábrica. Yo creo que solo gasté en esta. Y bueno, hasta aquí más o menos el juego. Mejoras de la tablet también. Para el dron, para detectar más distancia o menos. Mejoras de personaje. Sonido de las botas, para que no te deteten tanto y demás. Oh, está bien. Ya lo venden en Steam, pero yo creo que le falta un poquito aún de chicha. Vamos a probar este mapa para que veáis. No me da para desbloquear esto. Necesito 155 más. Pone cuánto te daría cada uno, entre 12 y 120. Está muy bien este. Tengo que desbloquearlo. En Modify no me fijé, la verdad, que viene siendo. Vale, puedes añadir animales al mapa, por lo que veo. Como eso parece. Estoy muy seguro. Sí, sí. Y bueno, pues vamos a probar este mapa a ver cómo está. Y creo que hasta aquí no tengo mucho más que decir. Vale, estoy leyendo algo que igual puedes ir más para adelante. Como no llevo muchas horas de juego, llevaré 3-4 horitas más o menos de chill, así probando mecánicas sin darle muy hardcore. Podrás conocer muchos dinosaurios diferentes, cada uno con un comportamiento y niveles de inteligencia únicos. Desde criaturas con un cerebro del tamaño de un guisante, hasta astutos depredadores con vista y oído y olfato agudos. Con dinosaurios en nuestro juego, tiene inteligencia artificial realista y avanzada. Vale, eso ya está mal traducido. Pero, es eso, igual, más para adelante en los mapas diferentes tendremos animales más inteligentes, que serán más astutos y demás. Eso espero, la verdad. Si llego hasta ahí, pues subiré otro vídeo. Si es verdad, claro. Este ya me es de todo, lógicamente, que si pego un tiro, dos tirazos, muy poca distancia. No sé cuánto me pagarán, en verdad, espero un poco. Que ha sido un churro o 95, pues no está mal. Que pasa, se hace muy, muy, muy repetitivo, todo el rato, así. Vale, que es de caza, no pueden hacer mucho más, pero está bastante básico para... Si te pasan por encima, pues... Se pisan y, pof, mueres instantáneamente. No tiene mucha cinemática tampoco. Llamamos al dron y así constantemente para conseguir moneditas. Como veis, ya pusimos otro mapa y no es que se diferencie demasiado. Es un poco más desierto, pero no... No es una maravilla tampoco. No notas un cambio drástico de un mapa a otro. Bueno, las cajas no se tendrán... No parece. No parece. Y bueno, hasta aquí Carnivals Dinosaur Hunt. Espero que os haya gustado. Que os ha molado dejar un liquecillo por ahí. Se nos cuesta trabajillo y... Hasta otra, chavales. Cuidaos.